Y es... ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Muy bien, estamos preparados ya para entrar a nuestra primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Estamos estudiando el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 24 hasta el 42. Terminamos en el 42 y comenzamos con el capítulo 6 del versículo 1 y el versículo 2. Hechos capítulo 5, versículo 24 al 42, pasamos al capítulo 6 y leemos el 1 y el 2. Ya todos los pastores, ministros, estamos preparados para enseñar la palabra del Señor en este día. La lectura la tendrá nuestra hermana Arangeli Flores. Adelante, hermana. Amén. Leemos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel, están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajeron sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios lo que le obedece. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que ha sido leída, mi Dios. Glorifica tu nombre en cada uno de los labios de los pastores que van a estar enseñando tu mensaje, Señor. Gracias, mi Dios. Amén y Amén. Amén y Amén. ¡Que Dios lo bendiga! ¡Dios bendiga, Chialito! ¡Gloria al Señor! Está con nosotros nuestro hermano Enrialdana, mire, después de una jornada. ¡Oye, hermano! Y se recorrió por todas partes. ¡Que Dios lo bendiga! Bienvenido a Guanario una vez más. Es de los nuestros. ¡Gloria al Señor! Ok. Es importante lo que ha sucedido con Pedro y Juan. El Señor no ha cambiado. Es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Él sabe librar a los suyos. Y nadie, nadie, absolutamente nadie puede hacer con los hijos de Dios lo que les da la gana. No, Señor, negativo, dijo el malandro. ¿Por qué? Sencillamente porque a nosotros nos cuida el Señor. Hay personas que se dedican, se la dedican a uno que quieren embromarlo, que quieren matarlo. No. Que va, el Señor pelea por nosotros. La Biblia dice que Jehová peleará por vosotros. Y nosotros estaremos tranquilitos, tranquilitos. No hay temor. Aquí mandaron presos a Pedro y a Juan. Los metieron en la cárcel, hermano. Pero sucede que ahí se presentó el ángel del Señor. Se presentó el ángel y los sacó misteriosamente, milagrosamente, pero les dio una orden. Váyanse al templo. Y se ponen de pie allá y van a hablar. Van a hablar. Y ellos obedientemente, hermano. Sin temor. Oye, después que uno lo mete en presa y en la forma como salieron, lo más posible es que busque la montaña. Porque legalmente, pues, el ángel que se fuera, lo sacó de la cárcel. Pero el asunto estaba llegar al templo donde estaba el centro de las mafias de aquellos tiempos, hermano. Ahí estaban los sacerdotes, estaban los camaleones esperando a ver a quién embromaban. Y sucede que ellos obedientemente se fueron. Hay cosas que nosotros no las entendemos ahora, pero las entendemos después. Qué lindo es obedecer. Ellos obedecieron, se fueron al templo y empezaron a hablar. Pero el problema está, es que cuando los alguaciles, cuando toda la gente estaba preparada en el templo, estaban preparadas allá en el, donde se reunían para echarle la broma a Pedro y a Juan, entonces se mandaron a los alguaciles allá a la cárcel a buscar a los presos. Hermano, y sucede que ellos cuando llegaron allá, se consiguieron que los presos no estaban. Nuestro hermano Pedro y Juan no estaban. Pero lo misterioso de esto, no era que no estaban. El asunto era que no había lugar por donde pudiesen salir. Las rejas estaban bien aseguradas. Y los soldados afuera cuidando. Y quizás le pregunté, ¿ustedes no vieron cuando salieron? No, nosotros no vimos nada. Oye hermano, sucede que todo estaba intacto. Todo estaba intacto, pero lo único que no estaban dentro era Pedro y Juan. El Señor los había librado, los había librado de la muerte, porque ellos le tenían la trampa puesta. Cuando dice aquí la Biblia, el verso 24 dice, cuando oyeron estas palabras, ¿cuáles palabras? Lo que le dijeron los que mandaron ellos a buscarlos. La cárcel cerrada, pero ellos no están ahí. Y que están en el templo hablando. Ay Dios mío, Señor. Padre querido, ahora esta gente se asustaron y estaban asombrados. Estaban, como se dice, espantados. Dice, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes que hacían, dudaban en qué vendría a parar aquello. Ah, tremendo problema se habían metido. No se habían metido con gente normal y corriente. No eran borrachitos. No era gente desordenada. Era una gente que Dios estaba con ellos. Cuando la gente descubre esta broma, salieron de la cárcel sin romper cerraduras, ni siquiera un asalto, para decir, así como en un motín, la gente fueron a sacarlos. No, un ángel llegó y los sacó. Ellos pensaban, dudaban, pero no puede ser. ¿Cómo? ¿Por dónde se salieron? No puede ser. ¿En qué problema se metieron esos vigilantes, esos guardias que estaban ahí cuidando a Pedro y a Juan? Ellos estaban dudando. ¿Cómo, cómo, cómo? Se preguntaron, pero ¿cómo fue eso? ¿Y cómo van a estar en el templo hablando? No puede ser. Pues sí estaban hablando. Porque esa fue la orden que les dio el ángel. Hablar, hablar, hablar. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Dice aquí, que dice que pensaban, dudaban en qué vendría a parar aquello. Ellos lo que tenían que darse cuenta es que ellos se habían metido con los siervos del Señor. Y eso sí es peligroso. Meterse con los siervos del Señor. Eso es como tocarle la niña de los ojos a nuestro Dios. A Dios no le gusta que nosotros estemos hablando mal de los ministros de Dios. Aunque usted le diga, mire, que el pastor no sé qué, no sé qué más. No se meta ahí. Quédese tranquilo. No se meta ahí. Porque es peligroso. Ustedes que el diablo es experto en hablar y poner la gente a hablar contra los siervos del Señor. Y hay veces que se ponen, le sacan una broma a cualquier pastor. Y entonces nosotros caemos en ese problema también. No, si es verdad. Yo sospecho. Quédese con la boca cerrada. No diga nada. Ore al Señor. Y no nos metamos en problemas. Porque usted no sabe qué es lo que está pasando y usted se va a complicar la vida. Dice, pero viniendo uno, vea esto. Viniendo uno, les dio esta historia. Y aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Enseñan al pueblo. Queda un rematado. Salieron de la cárcel misteriosamente. Ahora están en el templo sin miedo. Sin miedo, hermano. Eso es algo que nosotros debemos aprender. Hay veces que nosotros por cualquier cosita nos da miedo ya predicar porque parece que nos van a matar o que nos van a tirar piedras. Anda a predicar el barrio tal. No, no, no. Ahí apedrean la gente, los evangélicos. No, ni a palos. Nos da mucho miedo, pero Pedro y Juan no tuvieron miedo porque el Señor es nuestra fortaleza. Ellos se fueron al templo y enseñaban en el templo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Quiere decir que Pedro y Juan tenían credibilidad en el pueblo. Los que no lo querían mucho eran esos vampiros, que eran los sumos sacerdotes, los principales de los religiosos. No los querían por nada porque predicaban el evangelio. Pero la gente sabía que esa gente no eran malvados, no eran malos. Que eran gente buena, que hacían el bien, que oraban por los enfermos, reprendían los diablos. La gente los quería. Hay veces que hay gente dentro de los barrios que se amotinan contra algunas iglesias. Pero hay otros que dicen, no, esa gente no le hacen mal a nadie. Y quieren sacarlo, que se vayan de aquí. No los queremos aquí en este barrio. Pero siempre hay algunos que dicen, no, momentito, no, esa gente no le hacen mal a nadie. Aquí dice la Biblia que tenían miedo. ¿Tenían miedo de qué? Que el pueblo los apedrearan. ¿Pero por qué los iban a apedrear? Porque ellos sabían que estaban haciendo lo malo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que si nosotros andamos en paz con Dios, hacemos lo que Dios nos está mandando, no hay temor. El mismo Dios nos va a defender. Si Dios lo manda a usted a predicar, no tenga miedo. Si lo manda a orar por los enfermos, no tenga miedo. No importa lo que le digan. Cuando yo me fui ahí a Chile, me dijo un hermano, te vas a morir de hambre en Chile. Y aquí estoy vivo. Porque en Chile sí que se muere la gente de hambre, me dijo. Ah, que el Señor reprenda al diablo. ¿Y de qué viven esa gente entonces? Pues no hubiera gente. De los que ellos comen, yo también como. Amén. Ajá. Mentira del diablo. El diablo lo que le gusta es meterle miedo a la gente. No, cuidado, mira, cuidado, no vayas para allá. Mira, esa gente es mala cuando le dicen a un jefe de misión, hermano, para que nos vayan a ayudar allá en la misión tal, tal. Entonces llaman, ¿cómo está la cosa por allá? ¿La gente es buena o es mala? ¿Se recoge buenas ofrendas? ¿Tiene buena casa? ¿Y qué tiene? Por favor, dímelo, dímelo, porque me están ofreciendo que me vaya para allá. Cobarde. El hombre de Dios no está donde quiere, sino donde Dios lo necesita. Amén. Y donde está la necesidad. Si vamos a estar donde a nosotros nos gusta, pues yo quisiera estar en Miami. Humildemente. Humildemente. Recolliendo dólares con un mezcaldillo. ¡Gloria! Hermano, querido, pero si Dios lo llevó ahí donde la gente dice que es un peladero, pues ese peladero se va a convertir en una bendición. Amén. Si usted entiende que Jehová que lo mandó allá. Una vez me dijeron, bueno, hermano, mire, el hermano fulano y tal, quiere irse para tal parte, pero sucede que él dice que tienen que comprar una casa primero, que tienen que una invasión allá con muchos pastores, muchos evangelistas, para que le hagan un trabajo primero, para él irse para allá. ¡Ay, qué bonito, no! No es que no sufra tanto, por las almas. Hermano, aquí vemos que el Señor respalda a los suyos. Cuando yo estuve en un sitio llamado La Concepción, me recuerdo que a mí me metían mucho miedo, que había muchos católicos ahí, yo no voy a pelear con ellos, yo voy a predicarles el evangelio. Y yo no sé quién mandó un tipo a darme un tiro, ¿no? Y entonces yo estoy predicando y de repente, yo veo que la gente se espanta, uno pone un lote y yo digo, pero ¿qué pasa aquí? Se apartaron toda la gente, yo no me di cuenta de, en absolutamente de nada. Cuando me abajo, sucede que se me acercan unas personas y me dicen, ¿usted no se dio cuenta de qué? le digo yo, ¿qué cosa? ¿Usted no vio el hombre que le estaba apuntando en la cara a usted? Yo no vi nada, gracias a Dios que no vi. Hermano, pero hermano, si él se puso al frente, al frente, y yo en ese tiempo tenía mejor la vista que ahora, y entonces, se puso al frente y apuntándole a la cara, y de repente el hombre bajó el revólver y salió agachado y se metió al carro y salió corriendo, se fueron. Entonces, pues, gracias a Dios que yo no me di cuenta, pero el Señor me defendió. Sucede que estaba ahí conversando con él, de repente viene un carro, pero el mismo, en un volvaje andaban ellos, y se baja uno de los tipos, el chofer, y me acerca y me dice, Pastor, pastor, ¿qué pasó? Mire que mi compañero está ciego, su compañero, pero ¿qué le pasó? Me dice, no, no, yo se lo voy a traer. Entonces lo trae, y me dice uno, hermano, pero si ese era el que lo iba a matar. Es que le iba a disparar. Es el que le iba a disparar. ¿Cómo? Pero yo había orado por el hombre. Yo le oré al hombre, el hombre devolvió la vista, y entonces me dicen ellos, no, hermano, si ese fue el que lo vino a matar, el quedó ciego, fue apuntándole, le iba a disparar de verdad, y de repente él bajó la pistola, se puso la mano en los ojos, y salió corriendo allá al carro. El Señor nos defiende en cualquier terreno, hermano. Si Dios lo envía, vaya confiado. Los discípulos Pedro y Juan, obedeciendo la palabra, no tuvieron miedo, y el Señor defendiéndolos, porque cuando ellos querían matarlo, entonces tuvieron miedo, se espantaron. Dios dijo, no, nos van a agarrar piedra, nos van a pedrear. El diablo es cobarde, que el Señor lo reprenda. Lo que hace es amenazar, pero no hace nada. Nosotros sí lo podemos en Cristo, que nos fortalece, y reprendemos los diablos, y se van en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga, y que Dios me los guarde. Amén. Y es este... Seguimos viendo las maravillas de nuestro Dios. Seguimos viendo cómo Dios actúa por caminos misteriosos. Dice el versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Mira, acá ellos estaban buscando cualquier excusa. Ellos lo trajeron, los mandaron a buscar, porque estaban en el templo predicando. Estaban en el templo hablando de la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo usted y yo después que viene alguna tribulación, alguna prueba? ¿Nos ponemos a murmurar? ¿Nos ponemos a hablar de nuestro hermano, de nuestro vecino al lado de otro? No, Señor. Tenemos que irnos al templo a buscar de la presencia de Dios. Aquí estamos un grupo de personas glorificando el nombre del Señor aquí en el altar. Entonces, dice, que ellos le preguntaron, no mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Parece algo tan, algo que me llama la atención, que ellos dicen, en ese nombre, ni siquiera podían pronunciar el nombre de Jesús. Para ellos el nombre de Jesús era algo que no podía pronunciar su nombre. Era algo como que no tenía valor para ellos. Era algo que era estrictamente impronunciable. En ese nombre, menospreciándolo. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Entonces, bueno, aquí vemos que ellos estaban cumpliendo el mandato del Señor, llenando a Jerusalén de la palabra de Dios. Hoy nosotros estamos cumpliendo un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y por todo el mundo y predicad el Evangelio. Nosotros estamos yendo a todo el mundo a través de los medios de comunicación, a través del Internet, de la televisión, de la radio. Nosotros estamos llenando la tierra de la palabra del Señor. Acá ellos estaban cumpliendo el mandato de Dios. Dice, habiendo y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Ellos decían de vuestra doctrina como si fuesen hombres. No, ellos estaban dando la doctrina de Dios. Pero como ellos no entendían eso, le decían vuestra doctrina. Pues hoy nosotros estamos llenando la tierra con la doctrina de Jesucristo. Hoy nos estamos llenando la tierra de la palabra de Dios. Entonces, ellos reconocían que la gente, que el pueblo, estaba prestando atención a lo que ellos le decían. Y dice, ¿y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Pero bueno, ellos estaban haciendo lo que dijeron en el Mateo capítulo, en el Mateo capítulo 27, en su versículo 31, perdón, en su versículo 25. Cuando ellos dijeron y respondiendo a todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando fueron a crucificar a Jesús, cuando fueron allá, que llevaron a Jesucristo ante Pilato, allá ante ese magistrado allá. Entonces, ellos dijeron, bueno, la sangre sea sobre nosotros. Entonces, ellos estaban, ahora sí estaban, la sangre era sobre ellos. Por eso ellos dijeron, ¿y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo a Pedro y los apóstoles, le dice el versículo 29 de Hechos capítulo 5. Respondiendo a Pedro y los apóstoles, les dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario, es una obligación obedecer a Dios antes que a los hombres. Acá Pedro no está haciendo una apología de desobediencia a las autoridades, sino que hay un límite hasta dónde obedecer a las autoridades, porque el Señor nos dice en Romanos capítulo 13, leemos todo el capítulo, el Señor nos está hablando de que tenemos que obedecer a las autoridades. Dice, de modo que sí, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y a las que hay, por Dios han sido establecidas. Pero mira lo que dice el versículo 2, de modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido, es decir, hay una coma, a las autoridades, y lo siguiente dice, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Es decir, hay una separación allí, que a lo establecido por Dios. Es decir, tenemos que cumplir primeramente lo que Dios nos ordena, primeramente lo que Dios nos ha hablado a través de su palabra, y lógicamente ya venimos a obedecer a las autoridades. Entonces acá ellos le están diciendo que era necesario, era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y vamos a ver en el desarrollo del capítulo, de lo que está sucediendo, ¿qué fue lo que Dios hizo a través de ellos? ¿Por qué? Porque no tenemos que obedecer a hombres cuando nos dan órdenes, que no están conformes a la palabra. Hay un límite. Entonces, el consejo que vemos acá es que no podemos amedrentarnos, no podemos amedrentarnos cuando hablamos de la palabra de Dios. Hagámoslo con confianza, hagámoslo con certeza. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios me les bendiga. Amén. Toda la gloria sea del Señor Jesucristo. Estamos estudiando el libro de los hechos de los apóstoles. Una vez que el Señor Jesucristo se va al cielo, quedan los discípulos predicando la palabra del Señor, y realmente obedeciendo al mandato de Jesús. Jesús le dijo, es necesario que yo sea levantado, porque si nosotros levantamos al Señor, a todos, a todos, el Señor mismo los iba a traer a Él. y una de las cosas que nos estamos dando cuenta acá, de los discípulos del Señor, que ellos no se predicaban a ellos mismos. Ellos no andaban diciendo, bueno, yo caminé, el apóstol Pedro, en el caso de Pedro, yo caminé sobre las aguas, mire que yo hago milagros. No, 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 no. Ellos siempre, dondequiera que llegaban, comenzaban a hablar de Jesús, que la gente escuchara el mensaje de salvación. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Sinceramente, que para el mundo, el mensaje de Jesús, para algunos es locura, y sin embargo, la misma Biblia lo dice, no es un secreto para nosotros, que mucha gente hable del Evangelio, como si fuera una locura. Jesucristo, la Biblia lo dice, que el Señor predestinó salvar, esta generación, este mundo, con la locura del Evangelio. Ciertamente es locura, para los que se pierden, pero para nosotros es salvación, poder de Dios. El apóstol Pedro está hablando acá, Hechos capítulo 5, versículo, versículo 30, está hablando, y dice, el Dios de nuestros padres, levantó a Jesús. El apóstol Pedro habla, el Dios de nuestros padres, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este, Dios ha exaltado, con su diestra, por príncipe y salvador, para dar a Israel, arrepentimiento, y perdón de pecados. Y nosotros, somos testigos suyos, de estas cosas, y también, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, a los que le obedecen. Nos damos cuenta, que está hablando de Jesús. Ese Jesús, dice Pedro, le habla a la multitud, le habla a los discípulos, a la multitud. Ese Jesús, que ustedes crucificaron, el mismo Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, lo ha levantado, para que sea príncipe, y salvador, para que por medio de él, podamos obtener el perdón, de nuestros pecados, la redención de Israel, y no solamente, del pueblo de Israel, sino de todos, los que creemos, en el Señor Jesucristo. Algo muy interesante, Jesucristo, no dejó una imagen, Jesucristo, no dejó una figura, no, 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 dejó un nombre. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen, en su nombre, oiga bien, a los que creen, en su nombre, usted cree, en el nombre de Jesús, usted es salvo, pero necesario, es que usted confiese también, y no se avergüence, de decir, que usted, es un seguidor, de Jesucristo. Jesucristo dijo, que él iba a regresar, nuevamente, e iba a tomar, se iba a llevar al cielo, los que se parecían a él, dice, me tomaré, a mí mismo, o sea, que nosotros, tenemos que parecernos, a Jesús, reflejar el rostro del Señor, en todos los lugares, donde nosotros estemos, en cada actividad, en cada campaña, donde nosotros, nosotros nos paremos, que siempre, estemos hablando, de Jesús, tenemos que ser, seguidores de Jesús, en una oportunidad, un hombre, muy incrédulo, dijo, yo recibiré a Jesús, cuando conozca, a alguien, que realmente, siga a Jesús, porque mucha gente, habla de Jesús, pero no siguen a Jesús, hablan de Jesús, pero es para solamente, obtener su beneficio, Jesús, hazme esto, hazme esto, y te meto por aquí, te meto, cargan al Señor, como un muchacho, demandado, no, nosotros, si somos seguidores, de Jesús, tenemos que hacer, lo que Jesús manda, lo que Jesús ordena, Él es nuestro, nuestra meta, nuestro camino, lo que tenemos que seguir, se llama Jesús, y el apóstol, aquí le está diciendo, a la gente, ustedes mataron a Jesús, pero necesario, es que se arrepientan, ustedes crucificaron, a esa persona, que ustedes crucificaron, que ustedes mataron, que ustedes le han dado la espalda, Dios, lo ha levantado, como salvador, como el Mesías, para que nosotros, creamos en Él, y podamos ser salvos, algo extraordinario, mensaje de salvación, para todos, dice, nosotros somos testigos suyos, de estas cosas, y también, el Espíritu Santo, el cual, ha dado Dios, a los que le obedecen, ellos eran los discípulos, del Señor, andaban con el Señor, para arriba y para abajo, ¿quién más podía dar testimonio? Hay mucha gente, que anda por allí, diciendo que son testigos de esto, y testigos de lo otro, pero nunca han andado, realmente cerquita, de lo que, es el Señor Jesucristo, nosotros, como predicadores, de la palabra del Señor, tenemos que aprender, cada día, caminar por las sagradas escrituras, caminar por las páginas, de la Biblia, que cuando nosotros, hablemos, hablemos con seguridad, con certeza, sabiendo, que el Señor, es el Todopoderoso, el dueño, de nuestras vidas, no hacemos, este trabajo, de predicar el Evangelio, por quizás, tener alguna ganancia monetaria, lo estamos haciendo, es porque hemos aprendido, amar al Señor, igual como, el Señor Jesucristo, le enseñó a Pedro, que el requisito fundamental, de ser seguidor, de Jesús, es amarle, con todo el corazón, Jesús le dijo, Pedro, me amas, si Señor, te amo, me amas Pedro, por segunda vez Señor, tú sabes que te amo, y por tercera vez, requisito fundamental, me amas Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, si tú amas al Señor, con todo tu corazón, con toda tu mente, ya estás listo, estás capacitado, para comenzar, a hablar del Señor, hablar de su amor, y transmitir, proyectar, el amor de Dios, a través de cada una, de nuestras palabras, de nuestras actitudes, de nuestros hechos, en cualquier parte, donde nos paremos, que nosotros siempre hablemos, de nuestro amado, Salvador, Jesucristo, siempre lo digo, en cualquier parte, donde me pare, desde que nací, he comenzado a escuchar, y hablar del Señor, Jesucristo, he crecido, hablando de mi amado, Salvador, y lo que yo anhelo, profundamente, en mi corazón, cuando llegue al cielo, no es estar preguntando, por corona, ni estar preguntando, por calles de oro, yo quiero llegar al cielo, preguntando, donde está mi amado Salvador, porque deseo verle, cara a cara, así como él me ve, Dios quiera, que usted aprenda a amar al Señor, de todo corazón, estamos en este día, hablándole, del gran amor de Dios, Dios demostró su amor, entregando su vida, Jesucristo, entregó su vida, en la cruz del Calvario, pero no se quedó, allá en la tumba, no se quedó, en el madero, él se levantó, triunfante, para darle, demostrar al mundo, que él es el dueño, de la vida, y de la muerte, usted no quiere más, estar preocupado, acerca de la muerte, acérquese a Jesús, que él tiene vida para ti, tiene vida no solamente para ti, sino para tu familia, para tus vecinos, para toda tu gente, solamente tienes que aceptar a Jesús, él es el Salvador, es el príncipe, de los príncipes, el Señor de señores, el Dios de los dioses, se llama Jesús, que Dios le bendiga, y Dios le guarde, amén, gloria a Dios, 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 bien, amados y hermanos, que Dios bendiga, a todos los hermanos, y hermanas, y amigos, que nos están viendo, y nos están escuchando, me corresponde, el texto, 3, y 34, y dice, de la siguiente manera, y ellos, oyendo esto, se enfurecían, y querían matarlos, entonces, levantándose en el concilio, un fariseo, llamado Gamalier, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera, por un momento, a los apóstoles, con grandes luchas, y con grandes pruebas, verdad, con grandes persecución, en el principio, se estableció, la palabra del Señor, se estableció, la obra, de nuestro Dios, no fue fácil, amados y hermanos, pero una de las cosas, que nos llama poderosamente, la atención, es la persistencia, la persistencia, de los apóstoles, en predicar, la palabra del Señor, y podemos considerar, que tanto los fariseos, como los escribas, los sacerdotes, estaban, muertos locos, amados y hermanos, ellos querían, parar este ministerio, los ponían presos, y el Señor, los sacaba de la cárcel, le decía, que no predicaran, ese nombre, y ellos habían, llenado a Jerusalén, de la palabra, y del evangelio, del Señor, era algo tremendo, habían prodigio, habían milagro, habían señales, en la calle, no encontraban, qué hacer, estaban disgustados, estaban bravos, porque desde el principio, hasta el día de hoy, amados hermanos, el diablo, ha querido parar, la palabra del Señor, la predicación, de la palabra del Señor, pero este ministerio, lo respalda Dios, y donde dicen, que no, ahí se establece, la iglesia del Señor, y donde el diablo, cierra las puertas, Dios se encarga, de abrirla, para que la palabra del Señor, se extienda, en todo lugar, como en principio, hasta estos días, hemos visto, la mano poderosa, de Dios, amados hermanos, ayudando a la iglesia, del Señor, amén, entonces, amados hermanos, cuando estaban, confundidos, y no encontraban, qué hacer, amados hermanos, con esta situación, se levantó un hombre, qué importante, cuando, hay un hombre sabio, cuando hay un hombre, entendido, que trata, de manejar, las cosas, desde otro punto, de vista, este hombre, llamado Gamalier, Gamalier, era un doctor, de la ley, un hombre, venerado, un hombre, conocedor, de todas las cosas, un hombre temeroso, de Dios, un hombre sabio, podemos entender, que este fue el maestro, del apóstol Pablo, perdón, y se levantó, y le dijo, amados hermanos, que sacaran, los apóstoles, para afuera, ellos querían quedar, solo, porque había un proyecto, había algo, que ellos querían, que el Gamalier, quería presentarle, en vista, de toda la situación, que estaba sucediendo, yo puedo entender, que este hombre, amados hermanos, era un hombre pacificador, la Biblia dice, la Biblia dice, amados hermanos, bienaventurados, los pacificadores, porque ellos serán llamados, hijos de Dios, que importante, cuando en la iglesia, que importante, cuando en el barrio, en la comunidad, hay un hombre entendido, un hombre comprendido, que pueda traer, la paz y la tranquilidad, a la comunidad, que pueda traer, la paz a la iglesia, bendita la gloria del Señor, y vemos que este hombre, tenía estas condiciones, amados hermanos, porque era un hombre, que tenía, que tenía proyectos, porque era un hombre, venerado, era un hombre, que el pueblo, le escuchaba, y todos salieron, y más adelante, vamos a ver, en esta lección, amados hermanos, el fruto, el resultado, de este nuevo proyecto, de este hombre, llamado Gamalier, bendita la gloria del Señor, dejémonos aconsejar, queridos hermanos, dejémonos aconsejar, por aquellos siervos del Señor, que Dios los usa, y que Dios los bendice, de una manera especial, bendita sea la gloria del Señor, que Dios los bendiga, y que el Señor les guarde, amén. Amén. Gloria al Señor, bien que toda la gloria, sea para el Señor, Dios es bueno, para siempre, es su misericordia, el versículo 35 y 36, dice así, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros, lo que vais a hacer, acerca de estos hombres, porque antes de los, de estos días, se levantó Teuda, diciendo que era alguien, a este, se le unió, un número, como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que, obedecían, luego fueron dispersados, gloria al Señor, bien, vemos acá, que este, Gamaliel, fue levantado, y porque, este hombre, era un hombre, doctor de la ley, un hombre sabio, aquí, vemos que Juan y Pedro, están, jugando, lo están condenando, porque está predicando la palabra, están obedeciendo, al Señor, pero, fíjense, la sabiduría, de este hombre, le dijo, varones, israelitas, mira por nosotros, lo que vaya a hacer, habían, habían cortado, de matar a Pedro, y a Juan, pero, sabemos y entendemos, que nosotros, le estamos sirviendo a Dios, Dios, es el que pelea, por nosotros, y nosotros, estaremos tranquilos, nosotros, lo que tenemos, es que obedecer a Dios, aquí, Gamaliel, está, hablándole, y dándole entender, a estos, a estos hombres, a los, a estos hombres judíos, en el concilio, de que no tenían, que levantarse, contra este hombre, porque si esta gente, no eran de Dios, se van a devanecer, sabemos, que lo que no es Dios, se devanece, y lo que es de Dios, permanece, aquí, esto es lo que le estaba, dando a entender, Gamaliel, hombre sabio, un hombre, que Dios, lo levantó, para qué, para que abogara, por su cielo, sabemos, que estamos, en la mano del Señor, sabemos, que nosotros, Dios nos defiende, nosotros tranquilos, que es lo que tenemos, que hacer nosotros, obedecer al Señor, que estaba haciendo, Pedro y Juan, obedeciendo, cuando usted y yo, obedecemos al Señor, Dios, es el que peleará, por nosotros, y nosotros, estaremos tranquilos, vamos a obedecer, vamos a llevar, llevar ese mandato, vamos a predicar, la palabra del Señor, aquí Gamaliel, quería, gloria al Señor, meter la mano, por estos hombres, y dándole entender, a esta gente, que acusaban, a Pedro y a Juan, si no es de Dios, se va a desvanecer, porque, hombre, este hombre, es un hombre sabio, entendido, sabemos que hay mucha gente, que son sabios, entendidos, usted que me está oyendo, usted es sabio, entendido, usted está viendo, viendo la televisión, y oyendo, la radio, usted está oyendo, lo que se está predicando, usted está viendo, lo que se está sucediendo, hoy en día, usted es sabio, bueno, busque al Señor, porque está cerca del camino, este hombre estaba cerca del camino, estaba peleando por Pedro y Juan, entendemos, que Dios está con nosotros, amigos y amigas, hombres, de Dios que me está oyendo, Dios pelea por usted, vamos a obedecer al Señor, y vamos a estar tranquilos, porque el Señor tiene mucha gente, el cual peleará por nosotros, y usted está tranquilo, que Dios nos bendiga, y Dios le guarde. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos ahora a la conclusión de estos matutinos, la conclusión se encuentra en Éxodo capítulo 17, versículo 11 y el versículo 12, ya nuestro hermano pastor, director nacional de la obra evangélica, Luz del Mundo de Venezuela, Juan Rafael Lúquez, está listo para enseñarnos, en esta conclusión, la lectura la tendrá nuestra hermana, Arangeli Flores, adelante hermano. Leemos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, más cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalep, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Arón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado, y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol. Padre, gracias a Jesús de Nazaret, por esta palabra que ha sido leída, mi Dios habla a través de los labios del pastor Juan Lúquez, y de cada una de las dinamitas, Señor que va a hablar tu palabra en esta mañana, glorifica tu nombre, Amén, y Amén. Y Amén. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga. Amén. Pues estamos ya en el libro de Éxodo, capítulo 17. En el último estudio, pues dejamos al pueblo de Israel, en Refidín, donde se reunieron, ahí estaban acampados, y ahí fue donde se presentó el problema, que la gente pedía agua, queremos agua, y queremos agua. Bueno, ok, sucede que ahí llegó también, el enemigo, el enemigo está por todos lados, llegó Amalep, que el Señor lo reprenda. Amén. Y llegó a pelear contra el pueblo de Israel. Ya Moisés, ya no era el joven de antes, ya no era el hombre que podía enfrentarse a muchas cosas, ya Moisés, ya estaba un poco ya avanzado de edad, y él se dio cuenta, que él no podía seguir con el mismo ritmo que venía. Por lo tanto, en esta ocasión, entonces, ahí escoge a Josué, y él le da intrusiones a Josué. Entendemos esto, que Moisés, sabía que el enfrentamiento era fuerte, era duro, pero él ya tenía a alguien, que le podía ayudar, que estaba joven, Josué estaba joven, lleno de vida, y que podía hacer un gran trabajo, y al mismo tiempo, él iba a ver a ver cómo salía Josué, en esa tremenda prueba, en esa tremenda prueba para él, porque quizás no se había enfrentado en otras ocasiones, pero Moisés le dio instrucciones a Josué, le dio, tienes que ir a pelear contra Amalek, tienes que ir a pelear, yo subiré al collado, en otras palabras, yo no puedo estar peleando ya, pero yo te voy a observar, yo voy a tener la vara en mi mano, la autoridad, yo te voy a mirar a ver cómo vas a hacerlo, y recuerde, yo estoy en el collado, con la vara levantada, y así, entonces Josué tomó eso en serio, muy en serio, y Josué, se llevó entonces, se llevó a Ur, y se llevó al otro, este, se llevó a Arón, no se fue solo, se llevó a Arón, y Ur, y sucede que, él se fue a, como se dice, a pelear, Moisés, escogió a Arón y a Ur, para llevárselo al collado, perdón, se lo llevó al collado, él iba con intención, de que, lo iba a ayudar desde un lugar estratégico, y eso es importante, lugar estratégico, mientras que Josué estaba peleando, él iba a estar arriba, en el monte, ¿qué significa eso? Que iba a estar orando, hay batallas, que no se vencen, con la espada, se vencen con oración, ¿por qué? porque nuestra pelea, no es con sangre, ni carne, sino contra potestades, contra demonios, por lo tanto, Moisés hizo, lo que cualquier persona, o cualquier siervo del Señor, mejor dicho, hace, y es buscar, a Dios, en oración, y dice aquí, que Josué, obedeció, obedeció, y dice la Biblia, que, se fue conforme, Moisés, se lo dijo, y sucedió, dice el versículo 11, y sucedía, que cuando alzaba Moisés, su mano, fíjese que ya, las manos de Moisés, ya no, se mantenían mucho arriba, se le, se le bajaban las manos, quiere decir, que ya no tenía mucha fuerza, no tenía mucha fuerza, por lo tanto, las manos se le desmayaban, y dice, que cuando, alzaba Moisés, y sucedía, que cuando alzaba Moisés, su mano, Israel prevalecía, más cuando él, bajaba su mano, porque se le bajaban, porque estaban débiles ya, y dice, y prevalecía Amalé, cuando prevalecía el enemigo, cuando Moisés, bajaba sus manos, bajaba sus manos, bajaba sus manos, mientras que él, cuando las levantaba, entonces Josué, le daba duro, a los Amalécitas, hermanos, amados, eso es importante, muy importante, quien ora por nosotros, para nosotros, pelear, nuestras batallas, amén, fíjense, el hermano Puerta, antes, cuando salíamos, a la campaña, él iba, con nosotros, y a veces, el hermano Puerta, se encaramaba, en los postes, eso, de la luz, para pegar la luz, hoy ya no puede hacer eso, hoy necesita, de los Josué, por lo menos, él está aquí, en Guanares, en el Collado, en el Monte de Dios, orando, por los Josué, que están luchando, allá, en Colombia, él está bombardeando, desde aquí, recibiendo la información, y enviando información, y aquellos allá, peleando, peleando, es importante, reconocer, que ya no somos, igual, yo no voy a decir, que soy el mismo, de hace 20 años, no, hace 20 años, que yo podía saltar, brincar, y no me cansaba, ahora no, ahora, empiezo a saltar, y ya casi, que, quedo como, como el perro cansado, con la lengua afuera, pero, para eso, está esta juventud, la cual, se ha formado, los Josué, pero por bastante, que van a pelear, las batallas, mientras que nosotros, oramos, Señor, ayuda a los padres, dale fuerza, mientras que nosotros, tengamos las manos levantadas, va a haber victoria, y dice aquí, y las manos de Moisés, se, cansaban, las manos de Moisés, se cansaban, por lo que tomaron, una piedra, fíjese, que hicieron, se pusieron, una piedra, una en cada lado, para que, para que mantuviera, las manos levantadas, y dice, y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre él, y Aarón y Ur, sostenía sus manos, él se sentó sobre la piedra, y que hacía Ur, y, Ur, y, y Aarón, sostenían sus manos, tuvieron, no aguantaba parado, tuvieron que sentarlo, tuvieron que, al sería, que estuviera parado, pero ya no tenía fuerza, para mantenerse parado, por lo tanto, le pusieron una silla, bien, bien acolchada, una piedra, y ahí se sentó Moisés, y entonces ellos, uno por un lado, y el otro por otro, levantándole las manos, y Moisés seguía, cuando él, le levantaba las manos, entonces, el diablo era derrotado, que importante es mantener, la mano levantada, de los siervos del Señor, amén, como es eso, no desanimándolo, no dándole noticias malas, decirle las noticias buenas, amén, para que, esas manos estén levantadas, y nosotros, nosotros, los jóvenes, ustedes, la generación de relevo, deben procurar, de ayudar, a esos siervos, que ya no pueden, andar peleando por ahí, ya no pueden, ya no pueden, sus fuerzas no le dan, para eso está la juventud, los Josué, los Ur, Caleb, para que ayuden, a que, las manos se mantengan arriba, que Dios nos ayude, a entender, que, las fuerzas, no son iguales, hay personas, dicen, no, yo soy igualito, hace 40 años, no, no es verdad, es una mentira, pero, muy grande, cuando uno, le dice a un, a un hermano, que se va a casar, le dice, bueno, yo tengo 70 años, y la novia que tiene, no, tiene 30 años, ay Dios mío, chico, pero, pero, pero tú te dicen, sí, yo estoy como nuevecito, mentira del diablo, como va a estar nuevecito, chico, como usted va a comparar, un carro, de último modelo, con un carro del 50, no puede ser, no nos engañemos, yo no puedo, una vez se me ocurrió, allá en la concha acústica, saltar, de arriba de la, de la, de la platabanda, al murito que trae, me rebalé y caí, le dice, yo pensaba que todavía saltaba, pero, me di cuenta que ya no puedo hacer esa gracia, pues, para eso están, la generación de relevo, que nos ayude, a rear el burro, en el nombre del Señor Jesucristo, y estoy seguro, que esto va para adelante, porque hay muchos hombres y mujeres, que sostienen las manos, los brazos hacia arriba, juntamente con los siervos del Señor, que Dios me lo bendiga, y que Dios me lo guarde, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, Dios nos bendiga, Dios nos guarde, estamos estudiando el libro de Éxodo, capítulo 17, y a mí me corresponde el versículo 7, usted dirá, ¿por qué el 7? Bueno, porque sencillamente, ayer estudiaron del 1 al 6, y continuamos en el versículo 7, y lo voy a leer, de la siguiente manera, dice así, y llamó el nombre de aquel lugar, Masac y Mérida, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Bueno, como ustedes, bien, pues los que ayer oyeron los matutinos, yo lo oí desde mi casa, precioso, bello, y aprendo mucho, de verdad, no aparto un cuaderno del lado donde estoy, con un lápiz, anoto todo lo que pueda anotar. Bueno, y ayer enseñaron, en el capítulo 17 de Éxodo, del 1 al 6, habla de que el pueblo de Israel, partió de Zin, a Refedín, y resulta que llegaron allí a Refedín, pero se encontraron con un problema, que no había agua, y el deber de ellos, era pedirle a Dios, porque ya ellos habían visto mucha maravilla, igual que nosotros, hemos visto tanta maravilla, y cuando se nos presenta un problema, a quien tenemos que pedirle es a Dios, no al pastor, pero ellos, en vez de pedirle a Dios, murmuraron contra Moisés, y Moisés, bueno, cuando oyó esta murmuración, dice allí, que clamó a Dios, y Dios le dijo, bueno, toma algunos ancianos, y vas a ir, y vas a golpear la piedra, y por qué, ancianos y no jóvenes, bueno, porque quizás si lo hace delante de los jóvenes, los jóvenes poco importancia le iban a dar, pero aquellos ancianos, iban a adquirir mayor experiencia, y bueno, así lo hizo Moisés, llevó a aquellos ancianos, golpeó la piedra, y les dio agua, y entonces el versículo que leí, que lo vuelvo a leer, dice así, y llamó el nombre de aquel lugar, Mazak, Mazak quiere decir, prueba, y también lo llamó, Meriba, que quiere decir, rencilla, porque, dice, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová, diciendo, hasta cuando Jehová, hasta, dice, está pues, diciendo, está pues Jehová entre nosotros, o no, mire como esta gente, dice, que tentaron al Señor, diciendo, está Jehová con nosotros, sí, o no, oiga, dice que aquel lugar, se llamó, Mazak, que significa prueba, cuando nosotros salimos, igual que el pueblo de Israel, salieron de Sin, y entraron recién, nosotros salimos de Egipto, salimos del mundo, y entramos al Señor, a veces creemos, que las pruebas, se nos van a acabar, no, a veces vienen más, porque Dios nos pule, como dice la palabra, como al oro fino, vienen muchas pruebas, hermano, muchas pruebas, y como decía el hermano Juan, ahora, este, si nosotros estamos preparados, este, con ayuno y oración, porque, de nosotros sale un demonio, pero, vienen otros siete peores, ¿verdad? Atacarnos, y cuando vienen esos siete peores, es que vienen las pruebas, y Dios las permite, para ver si nosotros, hemos creído en el Señor, o no hemos creído, en el Señor, usted y yo, vamos, vamos a ser probados, así que querido hermano, cuando a usted le venga la prueba, cuando le venga el problema, usted no tiene por qué, hablar mal del pastor, clámele a Dios, y Dios le va a responder, Dios le va a ayudar, porque Él es un Dios, grande y poderoso, el mismo Dios, que le abrió, el mar al pueblo de Israel, es el mismo Dios, que nos abre, la bendición, en la ventana de los cielos, para que nosotros, sigamos adelante, predicando la palabra del Señor, que Dios nos bendiga, y que Dios nos guarde, ¡A ver! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que Dios me le bendiga, en esta preciosa mañana, ¡Gloria a Dios! me corresponde, del mismo capítulo 17, el versículo 8, pero lleva otro subtítulo, guerra con Amalek, dice, entonces vino Amalek, y peleó contra Israel, en Refidín, Amalek, un pueblo muy terrible, un pueblo que estaba acostumbrado, a la guerra, un pueblo que venía, contra el pueblo, el pueblo santo de Israel, el pueblo de Israel, había transitado, un largo caminar allí, a través del desierto, en medio de la inclemencia, en medio de todas las penalidades, en medio de todos los contratiempos, que había allí, en el desierto, pero vieron la mano de Dios, moverse de una manera sobrenatural, quisieron, tuvieron hambre, y Dios le envió el maná, quisieron comer carne, y envió las codornices, posteriormente quisieron agua, y tuvieron agua de la peña, pero ahora, están enfrentando, un enemigo poderoso, pero el pueblo del Señor, estamos confiados, porque la mano de Dios, está con nosotros, Él es el que pelea por nosotros, y nosotros siempre, estamos tranquilos, es un Dios grande, que nos libra, de todas nuestras aflicciones, el profeta Jeremías, dijo en una oportunidad, más Jehová, está conmigo, como poderoso gigante, no debemos de temer, el Rey David, también se vio en una encrucijada, perseguido por sus enemigos, en medio de tantas tribulaciones, y dijo en una oportunidad, Salmo 121, 1, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, y el mismo respondió, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, y la tierra, no debemos de temer, amados hermanos, aunque en la actualidad, nuestra lucha, no es contra sangre, ni carne, sino contra principados, contra Satanás, y los demonios, pero está vencido, en el nombre de Jesús, en el libro de 2 Timoteo 1, 7, dice, porque no nos ha dado Dios, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y de dominio propio, Dios está contigo, para ayudarte, que Dios te bendiga, y que Dios te guarde, Amén, 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 Gloria a Dios, 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 Dios les bendiga, toda la gloria, y la honra sean para el Señor, Dios es bueno, y para siempre su misericordia, me tocó el capítulo 17, versículo 9, dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones, y sal a pelear contra Amalet, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano, vemos como Moisés le da una orden a Josué, escógenos varones, para que vayan y peleen contra Amalet, y vemos también que dice, que mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano, estaré sobre la cumbre, vemos que la cumbre es el lugar, donde nosotros vamos a buscar la presencia, de nuestro Señor Jesucristo, la vara es la palabra, y vemos cuán importante es recordarle hoy, al pueblo de Dios, lo importante que es buscar la presencia, del Señor todos los días, porque como dicen, nosotros tenemos guerras, tenemos batallas que pelear, porque hay cosas importantes, que nosotros quizás estamos aquí, entre el pueblo, pero hay batallas, quizás a veces vienen momentos difíciles, en nuestros hogares, a veces el diablo que el Señor lo reprenda, siempre quiere venir a perturbar nuestra paz, siempre quiere venir a dañarnos, pero nosotros tenemos que entender y comprender, que hay que subir al monte, que hay que subir a la cumbre, levantar nuestras manos, y buscar delante la presencia del Señor, y rogar a Él, que nos ayude cada día a seguir adelante, vemos que tenemos que escudriñar la palabra, porque a nosotros nos parece que en ella, es que nosotros tenemos la vida eterna, olvidarnos ya de las vanidades ilusorias, de contender con nuestros hermanos, sino que buscar de la presencia de Dios, con espíritu y en verdad, entender que con Él, es que nosotros vamos a obtener victoria, y mediante cómo, cómo vamos a obtener nosotros esas victorias, cuando nosotros vamos a la cumbre, y buscamos de su presencia, y nos metemos dentro de la palabra, y comprendemos que nosotros no vivimos por el mundo, nosotros vivimos es por Él, buscando cada día la presencia de nuestro Señor Jesucristo, es necesario tender a la palabra iglesia, es necesario buscar del Señor, porque muy pronto viene Cristo, Cristo no viene pronto, Cristo viene ya, porque ya es el tiempo de atender a la palabra, y escuchar la voz de Dios, atiende hoy, presta tu oído a la palabra de Dios, y verás que obtendremos victorias, grandes batallas se pelearán, pero el Señor nos dará la victoria, Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios, 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 Gloria a Dios. Gloria al Señor, me corresponde Éxodo capítulo 17, verso 10, y dice, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalek, y Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado, Gloria al Señor, Dios quiere que su pueblo ande de victoria en victoria, de gloria en gloria, de poder en poder, jamás Dios quiere que su pueblo ande en derrota, la victoria de Israel sobre Amalek, Gloria al Señor, Josué obedeció las instrucciones, como decía nuestro pastor Juan Luque, lo que le estaba dando Moisés, en Josué capítulo 1, verso 9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, a donde quiera que tú vayas, quiere decir que Dios, nuestro Padre Celestial, Dios el Todopoderoso, va a ir contigo a pelear tus batallas, va a ir contigo a pelear donde quiera que tengas que ir, donde hay una actividad de campaña, donde hay algo, palabra de Dios para tu vida, allí va a estar Dios para bendecirte y para darte la victoria, porque Dios quiere que sus hijos anden de victoria, con la mano levantada, creyendo que los hijos de Jehová somos los que levantaremos bandera de victoria, en el momento de la aflicción, en el momento de la angustia, Dios va a traer la paz para tu hogar, tú que me estás escuchando, que me estás viendo, si en este momento te encuentras atravesando un momento de enfermedad difícil, que dice ya no puedo seguir, ya no puedo, déjame decirte que Dios hoy trae sanidad para tu hijo, para tu hogar, para tu familia, Dios hoy quiere bendecirte, hoy es el día donde Dios quiere que levantes tu mano y diga, yo estoy en victoria, yo estoy en victoria, gloria al Señor, me llama la atención porque Ur y Aarón sostuvieron la mano de Moisés para asegurar aquella victoria, pueblo de Dios, iglesia de Dios, tú y yo tenemos que mantener nuestras manos arriba, para asegurar esa victoria, para asegurar que tú y yo nos iremos a la patria celestial, es momento de que tú y yo entremos en comunión con Dios, es tiempo de que tú y yo entremos en reflexión y digamos, si Cristo viene hoy me iré con Él, vamos a ponernos a la brecha con Dios, vamos a subir al monte, a la cumbre del collado, para arreglar nuestra vida con Dios, y así tú y yo podemos ir a la patria celestial, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Se acabó. Se acabó. Ok. Y vamos a hacer la oración. Llegó el momento especial, el momento más especial y sublime, para usted amigo o amiga, usted se va a unir con nosotros, porque vamos a arrepentirnos, vamos a pedirle perdón al Señor, por todas nuestras maldades. Usted dirá, yo no he robado, yo no he matado, no he hecho nada de eso, pero la mente piensa muchas cosas malas, los ojos se van donde no deben irse, así que hay muchas cosas porque tenemos que arrepentirnos, y si usted nunca se ha arrepentido de su pecado, pues llegó el momento especial, así que le voy a invitar, en el nombre del Señor, que se lleve la mano a su corazón, y usted va a inclinar su cabeza, cierra sus ojos, si va manejando, no, cierra los ojos, y oramos al Señor. Diga conmigo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te doy gracias, porque tú eres bueno, y para siempre es tu misericordia, Señor Jesús, gracias por haber muerto en la cruz del Calvario, por mis pecados, por mis maldades, Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de todas mis maldades, Señor Jesús, límpiame con tu sangre, inscribe mi nombre, en el libro de la vida, gracias Señor, por haber muerto, en la cruz del Calvario, para darme vida, te acepto, y abro mi corazón, para recibirte, como mi Salvador, entra Señor, a mi vida, a la nueva criatura, para gloria de tu nombre, Señor Jesús, que de ahora en adelante, sea tu siervo, te serviré siempre, y dame fuerza, para no descarriarme, yo quiero ser fiel, dame el poder, de tu Espíritu Santo, para resistir el pecado, para decirle no a Satanás, gracias Señor, gracias Señor, porque de ahora en adelante, tú eres mi Padre, tú eres mi Padre, y yo soy tu Hijo, soy salvo, que lo sepa el mundo entero, soy salvo, Cristo me ha salvado, Cristo me ha salvado, amén, amén, y amén, y amén.